¡Suscríbete! 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 Como tú te entregas, canté que te jale el pelo y la narga te quema Javi, tienes papel desde la crema, de la calientita que te gusta, nena Si una vez yo quemo ayer, me doy una bella suerte a mí Volverte a amar y acariciar mi amor, solo una noche más Si una vez yo quemo ayer, me doy una bella suerte a mí Volverte a amar y acariciar mi amor, solo una noche más Olvídate, no puedo, me desespero, empezando el fin, me desvuelo Y no más te quiero, te soy sincero, pero no sé Hacerte bien lo que quiero, eres vianero Y en las buenas y en las malas, estás todo aquí a amanecer Así que confíese muy, ya no puedo cambiar el pasado Ni de todo lo que te he causado, ni de las noches que te he trañado Que ya está mía, me revive la fantasía, dame la oportunidad De volver a hacerte mía, vamos un yaque a la maría Recordemos ese día que la pasión confía Una vez yo quemo ayer, me doy una bella suerte a mí Volverte a amar y acariciar mi amor, solo una noche más Una vez yo quemo ayer, me doy una bella suerte a mí Volverte a amar y acariciar mi amor, solo una noche más Subtitulado por Jnkoil